Hola, me llamo Marta Carulla, soy psiquiatra infantil del Hospital San Joan de Deo, trabajo en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria. Últimamente estamos realizando un estudio piloto con nuestros pacientes con trastorno alimentario en el que incluimos un software de realidad virtual. Esperamos en un futuro realizar un estudio longitudinal porque los resultados que hemos obtenido de los pacientes han sido positivos. Podría ser muy útil para vencer la ansiedad y el estrés relacionado con las comidas. Os espero en Gelsio el 3, 4 y 5 de mayo.